Siguiente, porque ya está muy extendida, o sea, el día de mañana, seguramente por la extensión a nivel alcista que tenemos, tengamos dos días o tres días por lo menos de lateralización o de un poco de baja significativa para luego retomar con contundencia, porque esta zona prácticamente ya sería muy fácil de sobrepasar y hay muchas órdenes que están esperando a ser liquidadas aquí. No me imagino la cantidad de personas que fueron liquidadas justamente en la parte baja. Muy buenos días, estimados espectadores del canal. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital. Espero que se encuentren excelente en la jornada de hoy y les quiero comentar que ganó Donald Trump las elecciones. Y vamos a estar comentando específicamente cuáles son las reacciones que vamos a estar viendo en el precio de Bitcoin, que creo que es lo más importante y es lo que a todos nos importa ahora mismo. Les quiero comentar justamente que ganó la libertad, ganó la libertad de expresión, ganó la capacidad de desarrollarse como emprendedor, ganó la capacidad de ser un ser humano libre en general, ganó un país como corresponde. Eso es lo que ganó exactamente y ganó un Bitcoin que va a tener precios superiores, lógicamente, por esta gran expansión económica que vamos a estar viendo a lo largo de todos estos años. Muchos estarán en contra, muchos estarán a favor, pero a nivel estadístico y a nivel de hechos, justamente Donald Trump ha sido una excelente maravilla de la humanidad, por lo menos para lo que es Estados Unidos de Norteamérica, con sus pros y sus contras como siempre. Acá no vengo a discutir posiciones políticas, no vengo a dar opiniones en absoluto, ni a desarrollar, ni a argumentar justamente lo que es mi opinión. Lo que sí puedo ver es justamente la reacción que estuvimos viendo en Bitcoin. Vamos a checar un poquitito más la cámara y vamos a hacer énfasis en exactamente lo que importa para lo que sería Bitcoin. Pero antes de eso, les quiero comentar que tienen en la descripción del video bonus de 100 dólares en lo que es la plataforma de Coinex.com. Al lado de BitGet, esta es la mejor plataforma. Todos los que no pueden acceder en lo que sería España por la nueva ley MICA o por cualquier X razón, en Coinex lo van a poder hacer. Tienen un bonus de 10% de descuento y tienen, perdón, de 100 dólares y tienen un 20% de descuento también si se registran con mi link de referido. Yo gano una pequeña porción de la comisión y ustedes se la ahorran justamente. Entonces, esto es algo fundamental porque si ustedes se ponen a pensar, a la hora de nosotros empezar a meter operativas constantemente o de realizar justamente nuestras operaciones día tras día haciendo compras en spot, se vuelve un monto muy grande que justamente lo venimos a justificar si se registran con mi link de referidos que ya les dije que lo tienen en la descripción del video. No es que les estoy insistiendo que lo hagan, pero lógicamente si ustedes operan en futuros o si tradean en spot o si les interesa hacer compras recurrentes de cualquier tipo o en general operar con sus criptomonedas, literalmente este descuento hace la diferencia en el largo plazo. Así que el dinero que se ahorran en comisiones lo pueden volver a reinvertir. Esto es algo que a mí me pasó bastante cuando tuve mi etapa de trader constante, cuando recién me estaba desarrollando y me di cuenta que literalmente se me va mucha plata en lo que son las comisiones. Así que una vez dicho eso, vamos a irnos directamente hacia lo que es Bitcoin. Bitcoin está en una situación de auge completo y ustedes recordarán lo que les dije en la introducción de este video, que lo que íbamos a ver justamente si no perforábamos el máximo histórico que estábamos viendo aquí, o sea que el máximo como lo tenemos planteado en la plataforma bitget.com que está en 73.775.90, si no lograba perforar eso o incluso si lo perforaba íbamos a ver básicamente un desencadenamiento bajista. Y fíjense que interesante porque esto yo lo tomé en consideración con esta plataforma, con esta página. Fíjense, esto es coinglass.com. Estoy exactamente en la página de Binance BTC barra USDT Liquidation Heatmap. En este caso nosotros lo que estamos viendo es como perforamos este valor. Fíjense que el precio superior nosotros lo estamos viendo en el valor 70.256. Fíjense que este es el valor que nosotros vemos de perforación y déjenme que voy a hacer un pequeño zoom aquí en esta última parte como para que nos demos cuenta. No me deja hacer, digamos, zoom para poder estirarlo, pero quiero que presten atención que estas dos velas que nosotros estamos viendo aquí son estas mismas dos velas que nosotros estamos viendo en este preciso momento y es el valor que yo les estaba comentando. En este caso es 70.050 porque estamos en BitGet, pero fíjense que aquí perfora, toma la liquidez, aquí pasa exactamente lo mismo, toma la liquidez en este punto, acá pasa exactamente lo mismo, toma la liquidez en este punto, toma la liquidez en ese último punto como les había dicho porque era muy fácil que llegue porque lógicamente cuando nosotros tenemos tantos máximos juntos hay un bloque de órdenes importante que está centralizado en ese momento y es justamente el que viene a ser perforado y el que viene a desencadenar el movimiento bajista contrario. Por lo tanto, nosotros en este caso lo que estamos viendo es que perfora hacia arriba, se va nuevamente hacia abajo en formato de toma de liquidez, en toma de órdenes y lo que nosotros estamos viendo, y ahora sí déjenme que lo agrando un poquitito más como para que tengamos una perspectiva muchísimo más grande, nos vamos a estar dando cuenta que el valor que nosotros estábamos esperando es justamente el de 72.000. Este valor de 72.000 es el que justamente, y déjenme que voy a pasar ahí un poquitito más para atrás, este valor de 72.000 es el que estaba en el medio de lo que sería la ruptura de los máximos históricos. Entonces fíjense cómo perfora hacia arriba y utiliza de excusa las elecciones de Trump, las elecciones entre Kamala Harris y Trump y los otros candidatos que lógicamente no cortaban ni pinchaban, y esperaban ese momento para hacer un desencadenamiento alcista. Entonces, a lo que voy, como para hacer un resumen, nosotros vimos, y esto es lo que yo les dije en la introducción del video, que en este caso, a ver, que esto es del video anterior, que en este caso nosotros íbamos a ver una pequeña baja significativa que terminó apoyándose en lo que sería este order block, esperando hacia las elecciones para realizar una ruptura hacia los máximos históricos. ¿Cuál es el techo de Bitcoin? No existe. Bitcoin ahora mismo se encuentra en precios inhóspitos, en precios nunca jamás explorados, y estamos en máximos históricos. ¿Es momento de comprar? En mi opinión, no. ¿Y por qué es esto? Porque no es que rompemos la resistencia y confirmamos y nos vamos hacia arriba. ¿Qué les dije yo en todo el momento, en todos los momentos, y en todos los videos en general? En el Smart Money, en el trading institucional, nosotros tenemos una perforación de liquidez, tanto hacia arriba como hacia abajo, y en ese caso, nosotros lo que vamos a estar viendo es una derivación hacia la baja, o hacia arriba, en caso de que hayamos perforado un mínimo. En este caso, nosotros tenemos que interpretar siempre que el precio va a tender a irse hacia abajo. ¿Y por qué va a tender a irse hacia abajo? Porque justamente se produce una distribución hacia arriba, y en este caso es en donde nosotros vamos a empezar a considerar lo que sería una reversión hacia arriba luego de haber tenido justamente este tipo de comportamientos. ¿Ok? Si nosotros tenemos una baja significativa, consideraríamos compra justamente un poco más abajo luego de una especie de confirmación. Entonces, esto fue un pequeño empujón hacia arriba que nos va a estar determinando, básicamente, un precio completamente alcista, pero en este caso tendríamos que también tener la sospecha de que Bitcoin va a bajar por una absorción y una toma de ganancias para de nuevo irse hacia arriba, que va a engañar a los traders en una especie de, en una suerte de reversión hacia la baja, a pesar de que tengamos una tendencia completamente alcista confirmada. Por lo tanto, seguimos teniendo un Bitcoin completamente alcista que vamos a poder llegar a ver lo que sería una absorción hacia la baja donde puede llegar a apoyarse, básicamente, en este order block, o si no, en un order block un poquitito más interno que esté por aquí adentro, en la vela diaria, para después terminar de apoyarse e irse hacia arriba. Esto es lo que yo me esperaría para las próximas sesiones. Más que nada, porque se utilizó como excusa la victoria de Trump, pero todavía tenemos que ver cuáles van a ser las medidas que va a empezar a tomar a lo largo de lo que queda del año, ¿no? Que nos queda bastante poco y recordemos que principios de años siguientes siempre son un poco complicados para Bitcoin y tomando en cuenta también que marzos de años siguientes siempre son una especie de traba para Bitcoin en cierto punto. Así que eso sería todo para lo que sería la jornada de hoy. Me espero un Bitcoin completamente alcista. Está muy fuerte a nivel de gráfica semanal. También nos encontramos en una gráfica muy fuerte. Así que ya hemos contrarrestado todos los análisis de baja significativa y la victoria de Trump ha sido una completa locura para lo que sería el precio de Bitcoin. Espero que este video te haya gustado. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital y nos vemos muy pronto en una siguiente entrega. Hasta pronto.